Para estas fechas de fin de año, muchos productos ya han aumentado de costo debido a la demanda que hay de las familias. En el caso de que quiera hacer su cena navideña para seis personas a base de pollo, tendrán que gastar 976 córdobas más con relación al año pasado, señaló el INDEC mediante un sondeo que realizaron en mercados como el Oriental. Por ejemplo, el año pasado, con pollo, tenía un gasto de 865.50, ¿verdad? Estamos hablando de cuatro libras de pollo, ¿verdad? Cuatro libras de pollo que daban, por ejemplo, a 48 córdobas. La libre en el año pasado, eso significaba 192 córdobas, ¿verdad? Y los ingredientes, por ejemplo, media libra de cebolla, tres chiltomas, dos naranjas agrias, dos sobres de consomé de pollo, zanahorias, chayote, papa, aceituna, alcaparra, encurtido, bolsitas de pasas de 150 gramos, dos barras de margarina, salsa de tomate, maíz dulce, salsa inglesa, pitipoas, vino, dos libras de arroz, una bolsita de media libra de sal, un litro de aceite, un pan de molde y una gaseosa de dos litros. Eso costaba 866.50. Ahora, ¿cuánto hay que gastar con una cena de pollo? Ahorita, en el 2023, 976 córdobas. ¿Cuánto es la diferencia comparada al año pasado? 110 córdobas con 50 centavos. Esa es la diferencia, pues que aumentó en un año todos estos productos. En el caso del lomo de res, para este año cuesta 1.176 córdobas. Claro, si nosotros venimos y decimos que vamos a hacer una cena del lomo de res, el año pasado, el lomo de res, el año pasado, digamos, con lomo de res, costaba 1.018 córdobas con 50 centavos. Ahora, ¿cuánto cuesta? Hoy cuesta 1.176 córdobas. ¿Cuánto es la diferencia? 157.50, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, el aumento con el lomo de res, 157.50. Si nosotros hablamos con el lomo de cerdo, el lomo de cerdo, el año pasado, ¿verdad? Costaba 973.50. Hoy cuesta 1.146. Noticias 12, Darlin Tellez.